Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo Madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente especial Porque vuelven las perrerías de Mike Así que antes de nada sabéis lo que tenéis que hacer todo el mundo Por supuesto a suscribirse, a dejar un like A suscribirse a mi canal También, venga, también, vamos a hacer el favor a león.exe Ya que llevas muerto en Mundo León ya casi un año Nos suscribimos a su canal y todos contentos ¿Estás listo para ver el capitulazo de hoy, león.exe? Pero que no sea tan aburrido como el anterior Ya empezamos con las tonterías Bueno chicos, vamos directamente a verlo Pero no sin antes deciros que podéis venir a ver Sonic 2 la película Conmigo, con Minipalaki, con Rams, con Pedernícalo Con Mortis, con Sergi Con todos los youtubers que estemos por ahí La semana que viene solo tenéis que participar en el sorteo Que está en mi Instagram y en mi Twitter Y que la semana que viene sale León Adventure 2, mi juego Y podéis conseguir a león.exe, a este tonto de aquí Totalmente gratis y a destino azul Si lo descargáis la primera semana Ahora sí, ¿estás listo, león.exe? Efectivamente Si queréis que yo sea Que no cueste dinero Porque este Lo único que quiere es dinero Eh, no, tampoco eso, eh Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Todo el mundo A descargarle un adventure 2 Ahora Vamos a ver Este capítulo De las perrerías de Miquel Allá Vamos, querido león.exe Veamos ¿Cómo sale esto? Porque creo que va a morir Roberta Creo que este va a ser triste Va a ser muy triste este capítulo Estoy preparado Sí, espero que sí Vamos En la noche lluviosa Como no, siempre igual Los suenos chocaban Contra el frío suelo mojado Trolli le llevaba la comida Hola Roberta Y ahora vamos No le digo como se va Vaya de esa Está fatal, eh No me di cuenta de que estabas ahí Está mal ¿Cómo estás? ¿Cómo has tenido COVID? Bien, bien ¿COVID? Ahora mismo estoy bien ¿En ese tiempo existió? ¿Cómo está Mike? ¿Mike? No lo sé Mike está bien ¿Lo has sacado de paseo? No ¿No? Ya sabe salir solo Tenéis que salir juntos, Trolli No es lo mismo para él salir a solas Vale, le sacaré Cuando deje de llover Qué bonito ¿Le dais bien el desayuno? Está triste ¿Qué le pasa a Roberta? Es verdad Está malita Mike Qué lindo es Mike Chiquito Está castigada en su cuarto Sí, la verdad que sí Está castigada No Está enferma Castigada Ya no llueve Ojo ¿Quieres salir? Sí A pasear Se viene ¿Vamos? Sí ¿Cómo es posible que le guste tanto pasear? Es un perro humano Sí, la verdad Es un poco raro ¿Eh? No Me da miedo lo que puede hacer en ese arbusto ¿Eh? En ese arbusto van a pasar cosas horribles Vale, no Al final no Menos mal Oh He visto el chocolate ¿Ya lo has visto? Vale, vale Se tope Lo sé Se nota que tienes más tiempo libre Desde que estás muerto en Mundo León Mejor vamos a quitarte esto Ojo Le va a quitar la corriente Pero no te alejar mucho Ya está Sin perro Mira Espera Sin perro para siempre ya ¿Qué ha visto? Ojo Helado No vuelvas a hacer eso Trolli ¿Qué es esto? Una furgoneta de helados Pero ahora está cerrado Pues no Está abierta Buena Este tío traendo Hombre, mira Eres un perro No puedes No hay raptor jóvenes Helados No soy un perro Pues tienes toda la pinta Helados Sí, ya me he enterado Eso es verdad ¿De qué sabor lo quieres? Perdonad ¿Vais a pedir algo? Sí, un momento Por favor Ojo, ¿se viene? Helados Sí, que ya lo sabemos ¿De chocolate? ¿Ese perro ha acabado de hablar? Imposible Los perros no hablan ¿Tiene helados de chocolate? ¿Chocolate? Sí Pues queremos dos Uy ¿Queremos? Claro ¿Chocolate a un perro? ¿Cocoducho? ¿Cocorocho? ¿Nozmal o de galletas? Normal, normal ¿Grandes, medianos o pequeños? Madre mía, qué bueno Pequeños Ah, digo, grandes Grandes, grandes ¿Quién de cuchadita? ¿Qué pasa? Eh, no sé ¿Sí o no? ¿Cucharitas? Falta mucho Pimba ¿Qué tengo hambre? Venga, sí, cucharita ¿Nata? Madre mía, qué pesado ¿Nata por encima? No ¿Nata? ¿Nata por encima? Sí, nata, sí Pues nata no nos queda Madre mía Madre mía, por favor Entonces nata no Sin nata Muy bien ¿Y trocitos de chocolate? ¿Qué? ¿Chocolate encima del chocolate? No, quiero los helados ya Ahí está, ya era hora ¿Qué es esto? Dos helados de chocolate Con cucuducho de barquillos Y cucharaditas Sin nata Vale, bien Porque no hay ¿Has pedido dos helados para ti? ¿Quieres llegar al hombre tranquilo? ¿Eh? Y se lo va al perro ¿Pero qué haces? ¡No le da chocolate al perro! ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué? No, no Es un perro especial Y se ve ahí ¡No ha pagado los helados! ¡No! ¡Has salido sin pagar! Eso es lo que te hace gracia a ti ¿Me das cuando se lo contemos al hombre? Eso es lo que hago yo siempre Sí, claro Roberta ¡Qué bonito! Igual no se lo pueden contar Porque igual se va a verte al otro mundo Neo.exe ¡No! Yo ya no tengo hambre ¡Oh! Se viene Se viene un momento triste, ¿eh? ¡Ojo que viene! Se viene esa moment No, empieza a llover Tenga cuidado Preparen sus lacrimales Que se viene esa moment Para adentro Ya menos como igual, Mike No te preocupes, ¿eh? Yo así de rápido Uy, uy La música Prepara dos pañuelos Prepárate Que va alguien a visitarte Al otro mundo Maldito seas Vaya, está viva Se está irenguendo, hombre Está vivísima, chaval No Hemos llegado justo a tiempo Tú espérate Siéntate Tienes que prometerme Que no vas a dejar Que te gane la tristeza ¿Eh? No sé cómo se hace eso Es que ya lo saben Se hace como lo acabas de hacer Ya saben que lo pasa Saliendo de casa Con Mike No sé si voy a poner Encargarme de... Mira, está leyendo el libro Justo, ¿eh? Qué buena referencia Sí, sí Es verdad Podría comprar el libro El mundo de hoy El día que salga Vais a cuidar el uno Si es que sale Igual que nos hemos cuidado Nosotros Qué bonito ¿Entiendes? Que se nos va a revertar Y se cayó el sol Madre mía Sí que se va rápido No hubiera hacer nada No hubiera hacer nada De lo que hemos hecho Que me iba a quedar allí Para siempre Pero tú me sacaste Qué bonito ¿Recuerdas? Y te doy las gracias Por eso He tenido esta vida Que no esperaba Gracias a ti Qué bonito No ha durado tanto Como me habría gustado Pero ha merecido la pena Uf, qué duro es, ¿eh? Ha merecido la pena Duras palabras Apareciste en mi vida Por un motivo Y si ahora ha aparecido Mike Tiene que ser Por un motivo también Qué bonito Sí Ya, él también se está dando cuenta Quiero hablar también con Mike ¿Puedes decirle que venga? Qué bonito Se viene la despedida La despedida La despedida de despedidas No estaba espiando, ¿eh? Ven, Mike Oh, oh Se viene Se viene Top 10 momentos tristes del anime Después de la muerte de Fudleón No te vas a poner bien Ahora tenéis que ser fuertes Sé que tú eres fuerte Vas a cuidar de Trolli Y él cuidará de ti Qué duro No tengas miedo, Mike Y no dejes de soñar ¿Recuerdas el diamante que te regalé? Sí Iluminará tu camino Véndelo y te haces rico Sí, eso, véndelo No Muy bonitas palabras, la verdad No, estás triste Tengo una nausea Sin ríe más ¿Qué os lo ha dicho? Roberto, el creepypasta confirmado, ¿eh? Sí Mira el chocolate en el cuadro Ahí estaba Todo un tú Otra vez Otro chocolate Qué bonito Salió un nuevo día Y me da que... F Esta vez sí que sí Esta vez sí que sí Vamos Ojo Música demasiado triste ¿A qué hora tengo que pasarme por el centro? ¡No! No No veas eso Qué triste Ah, bueno Qué triste, maldita sea Es que eso tiene que ser muy duro y muy complicado Maldita sea Tú sabes lo que es No, porque era una ilusión Me metí toda una ilusión en la cabeza Vi Y yo no estoy... ¿Ah, sí? ¿Y el gordo también era una ilusión? No, no, el gordo no Tenemos que irnos ¿Otro chocolate? ¿Ahora en un cuadro? ¿Hay más chocolate en este capítulo? Sí, la verdad Se ha puesto una capita negra de luto Ja, ja, ja ¿Y esa gente quiénes son? Pues cotillas ¿No? Seguro que son vecinos que se lo vienen a tragar Y van persiguiendo el coche Eh, ¿qué está pasando? Esto es muy antiguo, ¿no? Esto ya no se hace Yo el día que me muero no quiero que me pasen por la ciudad Sí, eso ya no se hace, ¿no? Y los otros siguen ahí Comprándole la... Pero ¿cuántos señales habéis comprado, tío? Madre mía Sí, que es lento, sí ¡Ay, no! ¡La que ha liado! Vaya F El único regalo que me ha dejado Madre mía Vaya F Vamos, tírate y ahógate Tienes que recuperarlo, Mike, venga No lo pienses ¿Has recuperado? No Pues no, lo deje ahí F en el chat Sabia decisión Y ya está, se acabó Mike Mike Mientras yo lleve esta corona Siempre tendrás un amigo Oh, qué bonito Y luego la perderá porque lo matarás Es verdad Es verdad Es verdad Qué bonito Vamos por un helado Venga Un helado ¿Y tu diamante? Se me perdió Tan pronto Fue sin querer Yo al río ¿Al río? Pero Mike Ay, señor Bueno, vamos primero a por el helado Y ya iremos a buscar tu diamante Buena forma de andar Sí Diamantito Pues bueno Leon.exe Ese ha sido el triste capítulo Bueno, para ti habrá sido increíble Para ti habrá sido el mejor capítulo de la historia ¿No? Me ha parecido un capítulo espectacular El mejor de todos Sin duda Pero bueno, chicos Hasta aquí ha llegado Espero que os haya gustado Recordad participar en el sorteo Para venir a ver Sonic 2 conmigo Con muchos youtubers Y pasarlo increíble Y para jugarle un adventu2 Antes que nadie Y conseguir la skin de este tonto Antes que nadie Ahora sí que sí Nos despedimos ¿Algo que añadirle a un punto exe? Nada Que tu aplicación seguro que es un sacacuartos Sí, sí Pues bien que la jugarás Y harás gameplays de ella Ahora nos despedimos Y nos vemos en la próxima con más Adiós Adiós